¡Suscríbete al canal! Su novia, Oriana Sabatini, 22, lo sorprendió con unas dulces palabras en las redes sociales, mira más, la escapada romántica de Oriana y Dybalé con una hermosa postal donde ambos dejan entrever que están muy enamorados, la modelo y cantante le deseó una feliz vuelta al sol. ¡Que la vida te encuentre sonriendo así mil años más! ¡Que los cumplas muy, muy, muy feliz! ¡Te amo! escribió y le regaló un emoji de corazón. Por supuesto que el cordobés de Laguna Larga no tardó en responderle a semejante dedicatoria y le expresó su cariño, gracias amor. ¡Te amo! Los tortolitos están viviendo un hermoso año lleno de felicidad. Desde julio pasado que iniciaron este romance y tratan de cuidarlo como si se tratara de un tesoro, a pesar de la distancia que los separa. Sin dudas, sus familias los apoyan en todo y quien no se pierde de nada es Catherine Fulop, que también dejó su saludo en el posteo, ¡qué bellos! ¡Fliz cumple! ¡Que se te sigan cumpliendo los sueños! Este viernes también será un gran día para el delantero de la Juventus. Ya está en tierras cordobesas junto a la selección argentina para enfrentar a México en el Kempes. Se trata del primero de los dos amistosos que jugarán entre ellos en Fecha FIFA.